cuñada mi hermano te está pegando lo que no te lo quería decir porque tú sabes que no hacían a tal y la pareja pero mira mi hermano nunca va a cambiar como el libro de la mujer dentro de la casa de una serie ese hombre es verdad el dicho que dice algo que nace torcido jamás en de romer y tú estás jugando conmigo que no que no te voy a decir en serio te he tomado mucho aprecio pero a mí no me gusta ya ya como que se está pasando se está burlando demasiado de ti todos los días que metemos en ella en la casa yo tenía el secreto porque yo no te quería ver sufrir pero mi hermano no sirve yo te aconsejo mi amor que lo bote esté inmediato porque él nunca va a cambiar y porque tú no me interesa antes romerí mira tú sabes yo quiero mucho hermano y entonces tú sabes que al leerse es mi hermano pero ya él se está pasando se está burlando de ti mi amor eso es todos los días metiendo mujer en la casa de que venga voy a terminar con él porque las cosas no son así yo no soy ninguna paloma pero es verdad que tú lo quieres tanto así para mí que no mira pero no mérito porque tú sabes que él y yo tenemos dos años de relación dos años de relación mi amor pero él se está burlando de ti en tu cara prácticamente porque todo el día con una mujer diferente en la casa te lo estoy diciendo porque yo vivo ahí con él ok yo como una estúpida creyendo en todo lo que él me dice ok mira es más yo me voy porque yo sé que puedo perder la paciencia habla morita bueno mana cuídate ay dios se lo creyó todito déjame ir para allá adentro hola manito y la y la programa se fue la hice que se fuera y porque porque todo porque ya me canse de estar hipócritamente así que le dije la verdad y se la verdad que tú Estuve trayendo mujeres todos los días aquí a la casa. Pero tú sabes que es mentira. ¿Cómo tú le dices eso? Ah, pero ella se lo creyó muy fácil. Romayri, ¿qué tú hiciste? Lo que pasa es que ella a mí no me agradaba, así que la hice a que se fuera. Le dije que estuve metiendo mujeres aquí. Romayri, ¿qué hiciste? Yo te estoy diciendo, mi amor, lo que hice. Lo que pasa es que yo iba a dañar nuestra familia y arreglarla de ella. Y además, yo tenía que fingir todos los días. Ella quería estar metida aquí todos los días en la casa. A mí no me gustaba. Romayri. Romayri, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa? Pero yo salve a la familia de nosotros. Porque ese tipo ni muy bien se ve con esos muñas y padres amados. Déjame entrar para adentro. Estoy como feliz. Yo no sé. Manito. ¿Qué es lo que te pasa? Que tú estás llorando desde ahorita. Romayri me dijo que Niki me está pegando a los cuernos. Pero eso es una cosa que ella te lo diga. Otra que tú lo veas. Porque tú sabes como Niki que Niki es full mío. Está bien, él es full tuyo. Pero ella me lo dijo, mira, muy real. Ella me dijo que Niki todo el día lleva una diferente a la casa. Y él está muy raro conmigo del otro día. No te lleve de eso. No te lleve de eso. Tú sabes que si hombre te ama. Si hombre no, para 24 o 7 es pendiente a ti. No es que él me ame. Es que si él me lo está pegando. Dime. ¿Qué problema este contigo? Tú sabes cómo son ustedes los hombres. No, pero tú tienes que entender algo. Tienes que entender algo. Tú primero hablas con él. Porque las cosas no son así. Tú sabes que siempre hay pila de envidioso. Que te van a hacer una cosa. Y dime, explica. ¿Qué envidia me va a estar a su hermana? A su hermana. Dime, Elendri. Pero tú no sabes. Quizás ella no te quiera ver junto con él. Y ya tú sabes que se va a inventar pila de chiming. Es que yo me llevo súper bien con ella. Tú sabes que nosotros nos tratamos. Y tú no me va a querer ver mal. O no quiere ver a su hermano mal. Mejor dicho. Bueno, yo no sé. Hablo tú con él y resuelvan ustedes sus problemas. Déjame ir a que yo. Como tú eres su compinche. Tú lo apoyas a él. Mira, si yo hubiese yo no te digo ni nada. Pero tú eres madre. Vete, vete. 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 Vete que es nada. Ya Romeri me dijo lo que tú hiciste. Déjame explicarte. Eso es falso. ¿Cómo que es falso? ¿Y es tu hermana? Es mi hermana. Pero ella como que no nos quiere ver juntos. Ella como que tú no le agradas. Yo no sé. Ahí vienes tú con la misma historia que me dijo Lendry ahora mismo. Ustedes son tal para cuál. Tú y Lendry son lo mismo. Mi amor. Déjame te explico. Y investiga mejor. No tome malas decisiones. No tome decisiones apresuradas. Usted y Lendry, le dije amigo. Usted me lo ponen en un vaso y no me llenan el vaso de agua. Ninguno de los dos. Por favor, mi amor, no tome malas decisiones apresuradas. Mira, Niki, nosotros no tenemos que hablar. Mira, mejor retírate, por favor, que me siento bastante mal. Y si hablo contigo o si me expreso, te puedo lastimar. Mejor que vete. Vete, Niki. Vete, Niki. Vete, por favor. Vete. ¿Cómo él me pudo hacer eso a mí? Yo que lo quería tanto. Cuente, mana. No, no, ¿qué? Dime, ven. Necesito que me ayuden algo. ¿Qué pasa? El Romero me dijo que Niki me estaba pegando al cuerno. ¿Cómo así? Espérate. ¿El novio o tuyo? Claro. ¿Pero la hermana te lo dijo? Claro, mi amor. ¿Cuándo fue eso? Ayer me lo dijo. Que Niki me estaba pegando al cuerno y que está llevando a saco a mujer de la casa. No, yo no lo creo. Yo quiero que tú me ayudes a hacer algo. ¿Qué tú quieres que te ayude? Oh, que lo enamores. No, porque tú sabes que... Siendo sincera, siendo sincera, tú sabes que él primero estaba enamorado de mí. Eso lo sé ya. Y como yo supe, entonces, supe yo antes de yo decirte a ti que él estaba enamorado de mí, tú me dijiste que él te gustaba. Yo decidí apartarme para que ustedes entablaran una relación, porque imagínate. Entonces, ya como ya tú lo conoces, yo necesito que tú me ayudes. ¿Me vas a ayudar así o no? Pero tú le crees a esa muchacha. Es que yo... Dime, esa hermana. Pero, mi hija, pero porque... Mira, en este tiempo estábamos que tú tienes que creer lo que tú veas con tus ojos. Lo que tú no veas con tus ojos, tú no lo puedes confirmar. Al menos, eso es lo que yo pienso. Ah, pues está bien, yo te voy a decir, mira, yo te di 10 millones de pesos a guardabúscamelo en mi cuarto, porque ya yo te lo dejo. Bueno. Mana, ¿me vas a ayudar así o no? Yo te ayudo. Yo te ayudo, no hay problema. Vamos a darle, ven, camina. No, 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 mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un plan mejor. Yo, como él estuvo una vez enamorado de mí, porque tú sabes que él no era fácil antes, no era muy bueno. Porque yo lo sé. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo me lo voy a tirar. Sí. Yo me lo voy a tirar. Déjame llamarlo, dame el número, que yo lo borré, yo lo bloqueé, ¿sabes? Y además cambie de teléfono y eso. Venga, no, no, no. Espérate, ¿para qué voy a dejar en altavo? No, en altavo no, que se oye, madre, te voy a decir. Dame la canción, dame. No lo coja. Déjame marcarle de nuevo, porque tú estás desesperada, ¿cuándo de tu desesperación? Mana. Mira, mi hermana, ese muchacho es bueno, ese muchacho cambió. Tú lo que tienes que buscar, ¿no? Pero yo voy a ver, no, 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 vamos a ver, espérate, vamos a ver. Busca, alianza, se le emana. Ven, ven, ven. Es que no, que no lo vas a coger. Cállate. Cállate la boca. Aló. Dime a ver. Dime a ver, mi amor, ¿cómo tú estás? Soy yo. Raiza. Sí. No, llamándote para saber de ti. Ajá. Sí. Óyeme, pero una pregunta y excusame, que son cosas que no debo yo de meterme en eso, pero me está matando la curiosidad. Y ya tú terminaste con la muchacha con la que tú tenías amores, con John Mayra, o Joaquina, no sé yo, cuál es el nombre que tú le dices. Eh, sí. Pero yo creo que tú ves con esa moñito malo, con esa motocita tan fea que no. No, ¿cómo que no le diga así? Claro que le digo así. Claro que yo puedo decirle así. Óyeme, yo no te estoy llamando para eso, pero se dio el tema, óyeme. Eh, yo estoy sola en mi casa. Eh, tú puedes ir para allá dentro de media hora. No. No, no, no. ¿Cómo que no? Oye, ahora. No, 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 no hay nadie. Yo estoy sola. Pero tú antes querías conmigo, ¿cómo que tú no quieres nada conmigo? Oigan a este ahora, dándosele el recatado. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Tú no amas nada, mentiroso? Mentira. Mentira, tú no la amas nada. Eso es confundido que tú estás. Ven. Vamos para mi casa para que tú veas que se te vuelve esa loquita. No. Oye, ahora. Te dije que vamos. Vamos a hacer unos fritos con salami y vamos a beber un par de cervecitas. Ay, ahora el recatado dice que respeta, mentiroso. Tú no respetas nada. Está, 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 está. Olvídalo, tumba eso ya. Mayna, que te le aparezca en su casa. Que no me le voy a aparecer, ese muchacho no te enejo. Vamos, ven, ven. Que ese muchacho no... Que camine. Dios mío, que no te enejo. Que camine. Que ese muchacho no quise... Concho león, hombre. Oye, oye, es más, mira, oye lo que yo te voy a decir. Dime más. Yo me voy a devolver, yo voy a doblar aquí y voy para mi casa. No, mi amor, yo no puedo estar prestándome a todos los juegos porque, oye, como me la para que ese muchacho en su casa contigo, ¿qué es lo que va a decir él? Pero que yo me voy a quedar. No me voy a prestar para su juego. Le dije ya, señora. Oiga lo que le pasa. Usted tiene el mejor hombre del mundo. Oiga por qué. Él una vez estuvo interesado en mí, ¿verdad? Ese una. Supuestamente mete mujeres a su casa. A cada rato, según la tal hermana. Entonces, yo lo estoy invitando a él para mi casa, que estoy sola y que vamos a beber cerveza y me dice que no, que te respeta, que te ama, que si yo qué, que si yo cuánto. Le insisto. No quiere. ¿Qué más prueba de ahí que tú quieres? Ve a hablar con él. Arreglen esa situación. Busca a la hermana. Pregúntaselo delante de la hermana. Y ella es que te explique porque ella es que tiene su problema. Y ya, y déjame tranquila, que yo no estoy intentada de que prestándome todos los juegos de ustedes. Por favor, analiza, analiza, piensa. Pero, mana. Piensa. No echa a perder tu relación por una mentirosa. Está bien. Está tipo una mentirosa. Pero dime, te va. Y Ale, es verdad. Yo voy a hablar con Niki ahora, para ver qué él me va a decir. Y para que me lo explique alante de su hermana. Que no, Nelkin, te estoy diciendo que no. Que no voy a hacerte que vuelva a consentir. Yo no lo voy a decir nada. A mí me interesa que seamos todos. Habla con ella, para que vayan. Que no voy a hablar con ella. No me interesa hablar con ella. Te lo estoy diciendo. Habla con ella. Saludos. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué te hace aquí? Yo vine a hablar con Niki. ¿Y qué? Ay, qué. ¿Y hablar qué con Niki? ¿Tú no tienes vergüenza? Tranquila. Tranquila. Déjame hablar con mi novio. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Me di cuenta. ¿Tu novia? Tarde, pero me di cuenta. Tú eres una hipócrita, Romeri. Porque con tanta seguridad que tú me dijiste que Niki me estaba siendo infiel y te encuentro diciendo que yo soy una motosa, que no me quieres en tu familia, por lo menos tú debes tener un poco de decencia. Ahí está. ¿Vean? ¿Qué hermana tengo yo, eh? Oh, tu madre no te creo así. Oh, eso creo yo. ¿Qué hermana tengo yo, eh? Yo soy yo. Cállate, no mira. ¿Qué hermana? Wow, qué vergüenza tú me das. Qué bueno que tú te diste cuenta de que tengo una... Debes de ser más humilde. Porque en tu familia la única que te comportas... ¿De esa forma eres tú? Como una hipócrita eres tú. Niki, ¿tú no me vas a apoyar? Es que no tienes que apoyar, mi niña. Debes de crecer y madurar. Es más, miren, haz lo que ustedes quieran. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Así que lárgate, no te vuelvas a meter en mi relación, oíste. Mongola, vieja. Niki, perdón, mi amor. Yo no sabía que... Oye, mira. No, tú no tienes que pedirme perdón. Tú no tienes que pedirme perdón. Todo fue un malentendido. Pero tu hermana me convenció, me convenció de que tú me estabas pegando los cuerpos. Tú no tienes que pedirme perdón. Todo fue un malentendido, mi amor. Ya, dame un oracio. Ya, ¿qué te esperabas? Vamos de aquí, que esa muchacha es loca. ¿Hasta el listo? No me gusta.